Con presentaciones artísticas y hasta convivir un rato con los adultos mayores, eso hicieron representantes de escuelas y centros universitarios este miércoles 25 de julio, para conmemorar la anexión del partido Nicoya con los adultos mayores del hogar Betania, ubicado en Pérez Celedón. La intención era darles un rato de esparcimiento a esos residentes y que celebraran esta fecha. Que un paciente que reside con nosotros, su mundo se acaba después de aquel portón. O sea, todo se reduce a lo que nosotros podamos hacer acá, porque ellos no pueden trasladarse ni salir solos de acá. La mayoría de los que residen en Hogar Betania no tienen familia, como para que usted o yo podamos pensar que ellos van a salir a una actividad, al parque o algo así. No, sinceramente no. Entonces, el mundo de un paciente, Hogar Betania, es lo que ocurre aquí adentro. Nosotros trasladamos todo acá. Aquí viene la antorcha, aquí se celebra el 25 de julio, aquí se celebra la Navidad, el Día del Padre, el Día de la Madre. Y como les digo, están nosotros, los que trabajamos acá y los que colaboran acá, muchos voluntarios, en que estas fiestas se sigan viviendo a lo interno del hogar. A cada uno se les colocó hasta un pañuelo para unirlos al festejo. La anexión de Guanacaste, ¿verdad? Siempre digo que eso es lo que se celebra, la anexión de Guanacaste. Y le pusieron hoy hasta un pañuelito. Ah, no, hasta eso, claro. Si no, estoy, claro, guapísimo. Es que siempre, para estos días, a mí me ponen así, para él, ¿sabes para qué? Para él encuentro novia y nada que encuentro. Hoy es el 25 de julio. Ajá. ¿Qué celebramos hoy? Lo del partido de Nicoya. El partido de Nicoya, claro. ¿Y qué? ¿Le gusta a usted la fiesta, cierto? ¿Qué es lo que más le gusta? Todo, todo me gusta. Ajá. Todo, todo me gusta, claro. Y hasta me le pusieron pañuelito y todo. Todo, 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 sí, claro. En el hogar viven 24 adultos mayores. Siempre, siempre estamos al tope, con una lista de espera bastante importante. La única forma de ingresar a algún paciente nuevo es que alguien de los que esté acá fallezca. El hogar nunca tiene cupos libres, pero gracias a Dios hemos ido saliendo adelante. Así fue como este 25 de julio, estos bellos señores y señoras se unieron a la celebración.